Al mundo Las canciones son compuestas desde un ordenador Extraño en los viejos tiempos Cuando la música era más honesta ¿A dónde crees que vamos a acabar? Quiero ir a Honky Tone Heaven Con los verdaderos country stars Hank Williams, Waylon, Jenny Yonikens Jerry Jones, ¿por qué has perdido? Yonikens debe tirar a sleep till the Red Skull Flats Quiero ir a Honky Tone Heaven Conocer al gran Yonikens ¡Gracias! 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 ¡Gracias!